de el cuarto camino verdad que es el cuarto camino a pues ahorita vemos listo ya te vemos y escuchamos ricardo ok que trabajan cosas como están todos los que nos acompañan ya tenemos ahí gente si alguien por ahí y mira ahí está julio déjame saludarlo un saludo a todos julio bienvenido y bueno pues yo creo que en un momentito llega rodrigo pero si quieres dar este una introducción ricardo o si quieres saludar alguien aprovechando pues a los que nos siguen acompañando como siempre gracias por por este por estar aquí cada viernes y bueno si quieres que vaya comentando algo pues igual voy hablando un poquito hoy escogimos el tema del cuarto camino porque porque es una de las bueno se nos ocurrió aquí platicar un poquito sobre una hemos hablado alguna vez de escuelas de misterio tal vez pero de misterio de digamos del tema hermético y una de las escuelas más contemporáneas es esta precisamente la del cuarto camino y la funda un ruso o un este armenio que se llama gurdjieff y bueno voy a empezar voy a dar un poquito de contexto porque hablar de cuarto camino hablar de gurdjieff pues es como no hablar de él de quien lo fundó no entonces en la parte de lo que es gurdjieff pues bueno él las permiten aquí porque se puso medio lento esto este él nace pues en alex andrópol este es es un digamos que lo nombraron como esoterista armenio y fue uno de los más grandes maestros místicos o por lo menos los más de los más importantes del siglo los 19 20 y su teoría de que todos tenemos una conciencia bueno eso le ayudó a tener gran gran reconocimiento dentro de toda la gente que lo empezó a conocer y en el tema de que viajaba mucho a él le gustaba mucho entender las culturas digamos que las religiones todo el todo el tema este de las doctrinas métodos las disciplinas que existían y empezó a viajar él viajaba mucho obviamente desde pequeño pues empezó a tener esa ese interés por por querer saber qué pasaba pero básicamente este ya en sus ya de grande cuando empieza a empezar a alejar y a conocer más pero sí este digamos que de manera general él busca mucho es ese conocimiento es sobre todo para él él decía que sabía que estábamos dormidos y que necesitábamos este ayuda para despertar a un estado superior de conciencia y en ese en ese camino de buscar ese conocimiento para lograr el más alto con digamos el más alto potencial humano pues empieza empieza con eso no entonces como resultado de esa búsqueda de todas esas investigaciones y reflexiones desarrolla un método o una disciplina donde combina tres caminos el camino de los monjes el camino de los yoguis y el camino de los faquí de sufís pero contrariamente a esto no tenía una forma definida para su método y pues finalmente se terminó refiriéndose al método cuarto camino sí porque al fin de todos estos métodos entonces él como veía una conciencia fragmentada pues empezó a tratar de unir y a crear una nueva forma de despertar la ciencia de esos tres métodos que da por sí un cuarto camino que es el que que él comienza a divulgar y obviamente lo empieza a validar porque finalmente pues no no digamos que él empezó a conocer todas estas doctrinas y disciplinas y empezó a tomar como lo mejor de cada una no entonces en ese buscar lo mejor que de cada una que creo que de alguna manera es la historia de muchos como nosotros que empezamos a conocer culturas o religiones o hasta sectas y todo eso y de repente pues empezamos a adoptar las como las buenas prácticas no en la calidad entonces a gurdjieff le pasó lo mismo empezó a hacer muchas muchas de las cosas y incluso de los judíos en danzas por ejemplo armenias también empezó a encontrar ciertos patrones que venían acompañados de la naturaleza y de los movimientos oscilatorios o circulantes o elípticos en ciertas danzas y bueno como él provenía de una familia griega por parte de su de su padre y de su familia armenia pues tenía como esa cultura que también son muy propensos a al tema de la danza no al tema de la de las tradiciones muy muy este marcadas en sus ritos y y bueno este me sigo el jandro y adelante sí bueno porque traigo ahí un poquito de contexto pero creo que es mucho pero bueno y bueno esto en 1879 pues la familia de gurdjieff este realmente era una familia que se dedicaba al pastor tener rebaños y y pues en un momento dado se ve obligada a migrar debido a que la peste pues les mata el ganado no se terminan en la ruina y se van a un pueblo ahí cerca de las montañas de donde estaban los turcos que se llama cars donde había unas tropas zaristas y y bueno ahí había tropas zaristas porque en ese entonces los rusos estaban repoblando toda esa parte de de digamos que del del sur para ellos pero el norte para los europeos y bueno esa ciudad pues era una de las más importantes y porque estaba en una población multi étnica y multicultural y y se usaba como un conclave para los viajeros místicos no entonces había está muy interesante porque había hombres que bueno ahí les llamaban hombres santos de sincretismo religioso y pues había mucha tolerancia a todas las disciplinas y creencias y culturas entonces era una ciudad que para él fue como como el paraíso no había estaba ahí lleno de gente que pensaba diferente y que había mucha tolerancia entonces sí pues le gustó pues obviamente llegó de niño pero pues prácticamente toda su juventud estuvo estuvo ahí con un ambiente de multiculturalidad en donde se influye mucho este niño y obviamente pues ya de joven fue un ávido lector y sobre todo le traía mucho el tema de los misterios no todo el tema de este del universo de del esoterismo de las leyes universales y así al mismo tiempo pues se ve rodeado de sucesos que que van siendo como ese caldo de cultivo por así llamarlo de lo que posteriormente va a ser su trabajo esotérico y místico ya que como tuvo un educador que era un padre un padre que se llamaba borch o se apellida borch que era un cura ortodoxo ruso y este sacerdote pues lo animaba a estudiar letras este ciencias incluso hasta cuestiones básicas de medicina no por ahí lo lo anduvo ahí este invitando a que estudiara todo ese tema y pues bueno estuvo estuvo en eso el padre pues tenía una biblioteca impresionante y pues tras una breve etapa y en el monasterio pues le sirvió mucho porque pues se aventó toda la biblioteca no leyó mucho este ahí se hizo un compañero y decidieron abandonar el monasterio ya estaban un poquito más grandes dijeron pues vámonos porque porque dentro de todo lo que habían leído habían escuchado que había muchas escuelas o sociedades secretas no mejor dicho había muchas sociedades secretas había hermandades como los armundis y ellos escuchaban muchas leyendas que dijeron bueno pues vamos a vamos a buscarla no porque si alguien está hablando de ello quiere decir que si existen y bueno este ya muchos en otros siglos habían hecho ese tipo de buscas pero pero esto se se lanzaron a la aventura porque se creyeron capaces de de ir y encontrarlos no y bueno pues se fueron se disfrazaron de tártaros para protegerse de los bandidos y de y este andando iba viajando y pues nada no encontraban a los armundis no era era una de las sociedades que querían encontrar y pues si encontraron a otros buscadores también este siguieron buscando llegaron a egipto en egipto se encontraron a un príncipe ruso y ahí pues hicieron como una especie de de amistad después siguieron con su expedición anduvieron por varias ciudades ahí que donde se hablaban de las leyendas este pero pues al final no encontraba nada pero de todos modos se encontraron este en el desierto encontraron algunas algunas de digamos que poblados donde había tradiciones muy interesantes donde eran como ritos iniciáticos pero eran en realidad eran chamanes y pues ahí tomaron varios elementos para agregarlos al sistema de de gurdier y pues iba él coleccionando ritos coleccionando conocimiento para hacer lo propio y de alguna manera tropicalizándolo a al criterio de él y a su conocimiento pero con esa lógica este digamos con ese sentido común o con esa lógica entonces fue fue este armando toda esa todo ese conocimiento lo no tenía mucho tiempo para irlo escribiendo pero todo lo trae en la mente y llega un momento que dice bueno pues si está muy bien seguimos aquí buscando pero pues de qué nos vamos a de qué vamos a vivir no entonces eran unos viajeros que conocían bastante el mundo empezaron a se convirtió en un comerciante sí y como de todos modos él viajaba pues bueno entre el viaje y viaje pues hacía comercio les compraba cosas vendía y bueno con eso tuvo resuelto la parte económica no de hecho le iba le iba muy bien en ese tema del comercio y de esa manera pudo concentrarse también en sus investigaciones entonces de esa manera lo resolvió y y bueno empezó con el tema de la investigación del aprendizaje este fue tanto así que se fue a conocer este el tema del hinduismo el budismo el cristianismo la parte del sufismo y se dice que también estuvo en el tíbet aunque muchos no lo dicen que no pudo haber sido así pero bueno al final de cuenta pues es es algo de lo que ahí se comenta y pues él siempre se seguía en ese tema del conocimiento hermético prácticamente comenzó a ser un guía espiritual para mucha gente y un maestro del ocultismo también porque pues con tanto conocimiento que iba acumulando de pronto pues si ya se ya era toda una personalidad y una eminencia en ciertos temas y que eso mismo lo va llevando a ir ya formando de una manera más clara lo que era la escuela que todavía no que ya había definido como del cuarto camino pero que no tenía todavía un nombre que al final bueno ese ese fue hacer el nombre no pero pero bueno ahí ahí con este contexto porque luego pasa pasa un poquito más al tema de la de la historia que llega a moscú bueno lo va a terminar y luego ya pasamos al cuarto camino está bien ok es algo no no adelante sí porque me agarré a gordías como personaje base para el tratamiento de la de la escuela del cuarto camino y a lo mejor ahorita pues ya pasamos a ese tema no pero si le le di una redondeada como para que sepan el el por qué gordiev empezó a crear esta escuela no porque tiene mucho sentido en esa en esa parte de querer el que un el pensamiento y la conciencia entonces se me hizo muy interesante bueno entonces en 1912 se va a moscú y ahí pretendía este llevar pues ahora sí como él decía su tarea sagrada que era formar una escuela y pues ya tenía contacto no ya incluso había conocido en egipto a un príncipe ruso así que derivado de esa relación que hizo con con ese príncipe encontró a julia ostroska que fue su esposa y que pues era tenemos tenía mucho dinero porque era de la familia de los ares entonces pues ya también ahí como que se relajó el asunto entonces él ya era conocido como un esoterista entonces en la corte para entonces el único esoterista que existían era rasputín y y rasputín pues era así como que el el chiquiado ahí de la corte de los ares y cuando conoce a a gordiev pues se siente como que lo va a a sustituir tan así que le le comienza a tirar y le dice a a los de a los ares que pues él es un mago negro y que es un espía armenio y que incluso que hasta el mismo rasputín le tenía miedo y que no lo quería mirar a los ojos porque gordiev tenía algo y y si pues finalmente gordiev tenía un conocimiento de una técnica muy dicen que era muy refinada para el hipnotismo entonces de alguna manera rasputín pues decía no si me quedo viendo este me va a hipnotizar y entonces sí entonces pues ya en moscú empieza la conferencia se vuelve muy conocido este en san petersburgo también este empieza a ser viajes empieza a hablar sobre lo que es lo que cómo está la gente dormida en el tema de sus funciones y de pensamiento de sentimientos de tal forma que está fragmentada y como la percepción del yo y del mundo está limitada en la parte unidimensional este ser una de las apreciaciones que él tenía basado en lo que él vivía y de las personas de las que se rodeaba y pues como que no están muy muy conscientes entonces ya dentro de todo este tema puedes presentar el eneagrama de la de la nueva vía y que donde presenta un antiguo secreto que aparece en el hermetismo renacentista y que pues era un círculo con un triángulo en medio de las puntas se le asignaban los números 3 6 y 9 alrededor había otras seis puntas pero bueno él él lo hacía ese eneagrama lo conoció no como el otro eneagrama que conocemos de las personalidades pero tiene un sentido muy parecido aunque este es más numérico y y va en función del de los temas cíclicos con seis puntos o seis formas donde se usan los números del 1 al 9 y y bueno este al final se dice que esa representa la el ciclo vital ese ese círculo con ese triángulo y y son también representa la ley del 7 y la ley del 3 en una unidad entonces un es un concepto más este de estudio obviamente ahorita nomás lo estoy mencionando para que se den una idea este de de cómo podría estar esa esa figura y pues bueno se dice que se puede describir cualquier proceso natural aclarando que este símbolo pues no es fijo que debe imaginarse movimiento es decir girando y a punto de de este por ejemplo ahí es donde está el hombre de vitruvio trae perfectamente el orden de estos y las proporciones de estos números está perfectamente alineado a ello y bueno empieza empieza a crear otra vez la idea de tener un de un instituto para porque ya tenía más seguidores por ahí se alinea el un matemático que se llama auspensky es uno de los más este fieles seguidores de su de su escuela de cuarto camino y y bueno pues nuevamente al querer crear este instituto de desarrollo armónico para el hombre pues llega la guerra mundial la primera guerra mundial y pues se detiene el proyecto entonces ya otra vez va para atrás el crear su escuela y luego empieza todo el tema de la guerra civil en rusia y se pone todo muy muy este muy fuerte total que no lo dejan no le permiten pues crear esa esa escuela no entonces ya en 1920 pues se va este porque el régimen comunista estaba muy acentuado ya en rusia y mejor se va a berlín y en londres y finalmente se instala en parís y en parís se queda porque le gusta también esa forma multicultural y y este de muy así muy cosmopolita entonces ahí abre una una mansión que le llama el priorato de abón donde empieza ya ahora sí a practicar todos esos esas danzas porque para él era un maestro de las danzas de hecho a gordiev lo ubican mucho en temas de danzas pero él los llama mandalas o mantras el movimiento para él son son ese tipo de cosas no son unas meditaciones y unas prácticas que se dan y que se basan mucho en el en el tema de la naturaleza y bueno ya empieza ahí con esa escuela donde empieza con el universo que se dividen siete niveles y pues ya ya está haciendo prácticamente lo lo que es la escuela no la la escuela del cuarto camino entonces hasta ahí este ya hablamos que ya estamos por ejemplo con el priorato y está en 1933 entonces es uno de los de los más contemporáneos que tenemos y esa escuela del cuarto camino es como se va formando entonces ahí ahí dejo para la opinión de de alejandro también mira qué bueno que platicaste todo ese contexto de la historia porque este concepto así tal plan del cuarto camino este yo no lo conocía me puse a leer un poquito ahí en la semana y de una vez le digo a las personas los que quieran buscar esto en internet si buscan el cuarto camino van a pasar dos cosas tal vez como me pasó a mí depende qué recurso encuentren puede ser muy claro o puede ser algo muy confuso sí de hecho al principio el primer vídeo que me dije estos de qué están hablando no es porque sí porque era era para mi punto de vista como que mucho rollo este pero poco aterrizado no entonces dije de qué están hablando para empezar no sé si ahorita quieras comentar algo ricardo este para empezar dije dije a ver si es el cuarto camino es porque ya hay tres y cuáles son esos tres no y entonces vi un vídeo de una hora o poquito más y aunque entendí el contexto como decías no de este señor este armenio y que conoció después al al ruso al ruso no os ves aquí este o sea así sí sí se vio la historia pero dije bueno pero de qué están hablando no estaba todo así la persona que no estaba digamos que estaba contando la historia no 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 aterrizaba mucho o las cosas entonces dije se va a acabar la historia y no me van a decir qué onda con el cuarto camino y así fue tuve que buscar otro artículo y otro vídeo ya más aterrizado para allá ya entonces dije bueno si es el cuarto camino primero explícame el 1 2 3 no para saber que había antes o o que entonces no sé si quieres comentar eso lo comento lo que yo encontré del 1 al 2 y el 3 sí 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 que yo comenté cuáles son los tres caminos y que pasados en esos tres él dijo bueno pues hay que integrar esto pero no sé cómo se llamaría entonces él lo llamó el cuarto camino sí aunque o sea todo todo el conocimiento tanto budista como sufi como este el otro se me olvidó pero pero esos tres caminos se provocan en este cuarto por eso es que él el de él este lo llamó de esa manera no de hecho déjame decir exactamente cuál para que también todos tengan no si este ya ya sí ya entendí por dónde vas nada más que esa explicación creo que es creo que es para un poquito más conocedores o por lo menos ahí va lo que yo entendí no este creo que te refieres por ahí que el camino por decir algo que el del del el del yogui el del el del monje no cual otro no y el del fakir ajá el fakir pero eso yo lo encontré en otro vídeo explicado de esta manera que bueno no no es de que este es el uno este es el dos y este es el tres no nada más voy a hablar de de así uno dos tres como viene pero decían que con algunos el camino era el camino digamos físico no tiene mucho que ver con la conciencia del hombre ahorita nos metemos ahí pero dicen uno es el camino físico y el camino físico pues es el de tu cuerpo no entonces decían las personas que se van por ese camino como buscando un propósito pues son personas que digamos que tiene que ver con el ejercicio con cuidarte este un poco con la alimentación porque eso es netamente físico no entonces había personas digamos que estaban orientados a eso exagerando en estos tiempos en el en los gimnasios en el fisiculturismo y en la nutrición no este y claro yéndose a los extremos pues también es malo no este entonces ese era como que un camino y luego el segundo camino este era el de el de como el desarrollo mental si era un poquito lo contrario que el primero y ahí tenía que ver pues con conocimiento no con inteligencia este entonces exagerando son personas que descuidan el aspecto físico que fue el anterior por darle referencia digamos a estudiar conocer tener muchos grados académicos no este juntarte con gente digamos aristócrata este que piense mucho que por ahí va la cosa no bueno eso es por ese era el otro camino el camino digamos como mental y el tercer camino que yo leí era el camino espiritual entonces era como para las personas que que les gusta más un poco el aspecto trascendental no este contemplativo de la de la de la vida porque pues el camino está en otro lugar no este podríamos decir decirlo así entonces a ellos les cultiva les era por el lado de no lo dijeron con estas palabras pero para que nos entendamos como que la trascendencia a la mejor hasta la reencarnación no prepararte para ir evolucionando el espíritu en sucesivas veces y en estas veces pues tratar de lograr así como el equilibrio entonces le daban preferencia a eso sobre sobre el conocimiento digamos técnico o académico y sobre sobre el cuerpo físico entonces estaban esos esos como esas tres puertas no le vas a dar preferencia al físico le vas a dar preferencia al conocimiento o le vas a dar preferencia a lo espiritual esto fue lo que yo encontré por ahí en un vídeo que me hizo más clic dije allá y entonces cuando llegan estos señores tratan de conjuntar los tres no y decir no pues es que ninguno es más importante que el otro al contrario los tres se necesitan y entonces el cuarto camino es como vamos juntando los tres así como como cuando llegó Einstein no tratando de buscar la teoría unificada de la física más o menos pero por acá en el crecimiento de la persona no y eso sí todo comienza con que te dicen que todas las personas debemos de tener un objetivo o una meta porque te dicen si no tienes objetivo ni meta pues para donde le apuntes no lo vas a conseguir no ya teniendo de acuerdo esa meta pues entonces ya te vas a esta digamos como teoría este o que o cuarto camino unificado como mercado más o menos por ahí o o no y creo que está claro como tú lo mencionando al final de cuenta existen esos tres caminos definidos por eso es que lo llamaba como que estábamos de fragmentado no 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 estaba todo integrado y se supone que en esa en ese cuarto camino este y y con con el tema del eneagrama se define de cada tipo de persona tiene un camino diferente aún cuando exista un grupo cada uno tiene su propio camino obviamente como como en la vida este y él lo toma de esa manera dice bueno vamos viendo que qué es lo que a ti te hace falta no o qué es lo que necesitas o qué es lo que quieres o qué pero finalmente cada quien va construyendo ese ese camino aunque tratan en la en la escuela el conocimiento digamos que es el mismo pero para cada uno tiene un sentido diferente entonces tanto de aplicación como de percepción entonces eso es lo interesante de su escuela que el que el momento de tratar un tema x uno mismo para todos cada uno da una un simbolismo o una descripción de lo que para él representa ese tema no entonces sí sí es muy y eso obviamente ya expresado conscientemente permite ver lo que te hace falta entre comillas y que es con lo que lo vas a complementar no para finalmente unir esa conciencia a la parte al para volverte un yo integral pues porque al final de cuenta él reconoce que que el yo es parte de esa unidad entonces es es básicamente por ahí va entonces cada cada enseñanza que se va generando en la escuela el cuarto camino es esa es un conocimiento un autoconocimiento de alguna manera para ver este en qué sentido te complementa o te o te hace decir creciendo para para tu camino no el de al lado ni el ni el del otro sino el tuyo en particular no y el sentido que tenga es el sentido que debe tener porque porque solamente tú estás tú solamente tienes el contexto completo de lo que es tu tu propia vida y y lo que estás buscando ya sea en crecimiento espiritual o físico todo lo que mencionaste pero que está que esto viene a complementarlo de alguna manera sí sí de hecho cuando cuando lo estaba leyendo ya que le agarré la onda que les digo al principio si me dio una pérdida que dije no esto de qué es de qué me están hablando pero ya que le agarré la idea este el de los dos digamos este gargif si es que lo pronuncio más o menos bien y el otro osvesky o algo así me llamó la atención que este gargif nació como 12 años antes que que el ruso que osvesky pero se murió también después fue más más longevo no porque nació en mil ochocientos y tantos se murió creo que en 1947 y este por decir vamos a suponer que nació como en mil ochocientos setenta y ocho no sé si tengas por ahí la el dato este y se murió en 1947 en cambio el otro nació en mil ochocientos creo que noventa y ocho faltando dos añitos ya para brincar el siglo este y se murió creo que como cinco años antes que el otro no o sea era más chavo y este esos siglos veías juntos y se veían de la edad e incluso a veces se veía más más joven el el de armenio este tenía un mostacho así por allá dirían tipo stalin no que al final de cuenta pues este ya ya venían esos estos aires así tipo stalin el mostachote o tipos así como de bigote de macho mexicano no porque pues a stalin le pones un gorro un grande lo subes un caballo no con una camisa cuadros y dices viva méxico sí y este entonces me gustó que decían que todo parte de ti pero en el buen sentido como decía ricardo es de sabes que tú no te compares con los demás cada quien tiene su camino y cada quien tiene su meta no entonces usted en lo suyo y no se ande comparando con los demás ni buscando lo que los demás porque te vas a perder y no lo vas a encontrar y y así como te decían que tenías que partir de ti mismo o sea cómo estás no cómo estás en esos tres tres cuerpos por decirlo así cómo estás físicamente cómo estás mentalmente y cómo estás espiritualmente para ver ahí que te duele y en qué tienes que trabajar para tratar de tener un equilibrio también te decían a pero mucho cuidado también con el con el yo dice porque una cosa es que partamos de ti como como persona individual para que toda esta técnica sea personalizada y otra cosa es de que te hagas este como narcisista no como como cuando estaba un adolescente de que a no lo importante es lo que yo pienso es lo que yo quiero es lo que yo hago no tampoco va por ahí la cosa entonces también dicen ahí en la filosofía de que cuidado con con él él como algo centrismo no en otras palabras porque ahí ahí también te vas a perder y no vas a llegar a tu objetivo si más o menos sí sí de hecho te digo parte de esa de esa filosofía o de ese de esa forma de de enseñar que se integra muy bien con el tema de la danza de bailo veían como un maestro de danza porque le encantaban las danzas y en casi todas las por ejemplo los griegos tienen sus danzas los este pues obviamente los griegos hay mucho mucho este hay judío y tienen sus danzas muy muy específicas muy este de rituales de hecho casi todas sus festividades tienen una una danza los obviamente los rusos también tienen sus propias danzas este en general y incluso hay una que es como la de las hormigas hay hay unas hormigas que también hacen un una especie de ritual y esta danza la utilizan mucho los los rusos los este italianos los griegos y los judíos y es una es un tema de girar obviamente trae un trae un contexto ahí de fondo pero es es hace cuenta que al final terminas convirtiéndote en un es como una danza muy hipnótica que el girar y girar y girar al final te vuelves uno con todo y estás integrado y este y es es muy muy loco ese tema pues sí al mencionarlo pero ya integrado en la danza es totalmente una experiencia muy 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 interesante y totalmente despersonalizado no porque estás estás integrado a una a una masa crítica oa una comunidad muy muy impresionante entonces ahí este auspensky y y gurdjieff son los que hacen esa esa promoción de toda esta cultura y de esta enseñanza porque al final ellos ven como el universo como la naturaleza en modo espiral o en modo circular se basa en ciclos en la vida y y este tipo de rituales así también hacen que que te integres no que te que te ve unifiques entonces es como como incluso decía este jodorowsky que es muy también de esa de esa corriente y de esa generación es como terapéutico no es como una como sanarse de alguna manera en en todos los sentidos porque al final de cuentas al despersonalizarse te integras y te vuelves uno y cuando regresas regresas diferente entonces está digo solamente es como experimentarlo porque es difícil de describir algo tan frenético porque empieza con una cadencia este muy muy tranquila pero al final se vuelve algo muy frenético se vuelve algo muy loco no entonces pero 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 tiene mucho sentido tiene mucha seriedad también no es un tema este lo tratan con mucha seriedad y tiene un simbolismo no tiene un simbolismo este obviamente todo va dirigido a la psique pero muy positivo entonces sí cuando gusten sí sí incluso fíjate este tomando ahí lo de la danza retomando eso de la danza que dijiste y también lo de los números no de tres seis nueve como una progresión este me encontré un vídeo que de momento dije ya me van a dar otra pérdida con este tema porque hay un libro de este gargif pero no no me acuerdo la portada no me acuerdo si es la portada del libro de del cuarto camino creo que sí sea por la portada vieja no de aquel tiempo o es la portada de del eneagrama del cuarto camino este cuando vi eso dije a caray a ver a ver qué pasó con el eneagrama pero bueno ahorita lo platicamos pero en ese dibujo en esa portada hay como un círculo que engloba el título del libro y de un lado hay como un demonio y del otro lado hay como si quieres verlo como ángel digamos que es un ángel pero es como es como no creo que no se le ven así unas alas grandotas al ángel parece como una como una mujer no así con con ropa de la época de jesús algo así no como entre una mujer y una y un ángel y uno está de un lado y otro está del otro y en en ese vídeo comentan que esos números de tres seis y nueve este que coincide con los tres caminos ya unificados en el cuarto pues que se ve en muchos lados no hasta meten a nikola tesla y con también sus números tres seis nueve y meten hasta la escala musical no ya ves que es de digamos que ocho notas que de hecho son siete pero ya cuando llegas a la otra pues este se repite no entonces en ocho y se avientan una explicación así también muy muy elaborada y también comentaron de lo de los bailes nada más que creo que ese vídeo ella es de otro autor que se basa en gargif este creo que su comparación no fue muy muy adecuada porque dice miren para estos bailes dice imagínate así como que como que el ángel está bailando con el demonio no y dices oye de por sí está el mundo como está y claro ese vídeo ya tiene sus años no pero dice de por sí está el mundo como está y este cuate poniendo sus ejemplos yo creo que en lugar de decir por decir que y luego todavía dice que el ángel es el pasivo y que el demonio es el activo no sea es el que mueve las cosas dices o pues de por sí estamos como estamos verdad y este y con esos ejemplos yo creo que mejor hubiera dicho que era una pareja bailando no el hombre y la mujer y así hubiera sido más natural ya mira la mujer hace este giro y el hombre hace este otro y así todo mundo nos enamoramos de la técnica no porque hay 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 tienes viendo al demonio y el ángel este pues más y no pero bueno y y lo que pasa que este cuate pues no no hizo mucho no escribió mucho sobre las no tuvo mucho tiempo pues para estar escribiendo ya cuando estaba más grande y si empezó de hecho uno de sus libros de sus principales libros es el el de cuentos como se llama cuentos cuentos de belcebú a su nieto así también a lo mejor es que a lo mejor es eso que tú mencionas y hay otros donde otra que se llama encuentros con hombres notables que incluso le hicieron película por ahí va a estar en youtube también y este y por ejemplo otro que es la vida real la vida es real cuando yo soy sí entonces es como la vida es real cuando yo estoy en en mi plena conciencia del ser no pero así se llama el libro y y y este y ya los hizo al final de su digamos de sus últimos días porque también te digo no no tuvo mucho tiempo porque anduvo viajando mucho y y pues no escribía tanto entonces esos de hecho tiene como cuatro libros nada más cuatro o cinco ya después hay este variantes de alguien más no entonces este puede ser uno de esos el porque más o menos traen cuentos traen mucho con el tema sufí que es este muy muy de de hacer pensar entonces este está bastante interesante porque de repente son son cosas muy que dices que qué me quiso decir con esto porque te pone a pensar y es una reflexión dirigida a la psique que al final de cuenta cada quien va a interpretar a su manera y que la respuesta que tú tengas es la correcta no no hay correcta ni incorrecta pero pero lo que tú piensas eso es para ti por lo menos en ese momento entonces sí sí está existe interesante hay escuelas incluso aquí en jalisco aquí en guadalajal del cuarto camino yo conozco una y bastante 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 bien entonces todavía a estas alturas hay hay ese tipo de de escuelas que han permanecido y que siguen la tradición aunque no no todas se atreven al tema de la danza todos nada más llegan al tema del conocimiento este de poner un tema desarrollarlo entenderlo pero no no todos se aventuran a a hacerlo así más más en en forma pues como como lo había este proyectado pues este gurdier no sí este ahora como les decía cuando vi que tenía que ver con el enneagrama primero me hizo ruido porque yo cuando estudié este maestría administración dije a ver pérdame a mí me enseñaron el enneagrama y me dijeron que era más antiguo y luego lo vimos como herramienta de autoconocimiento como para ver cuál es tu personalidad y un poquito como para este cuestiones de trabajo no de si esta es tu personalidad pues tú deberías estar en estos tipos de trabajo y no en estos otros porque si no vas a ser infeliz etcétera no pero luego dije a ver dije no no me vayan a salir con que este cuate fue el que inventó eso y bueno parece que no pero lo agarró de modelo y lo adaptó también a otras a otras cosas ahí yo no tuve tan tiempo así de meterme mucho pero incluso sus seguidores y que ya lo agarraron y lo adaptaron a otras cosas muy diferentes por ejemplo con el mismo círculo del enneagrama de las personas personalidades que comienzan el uno y terminan el nueve este una persona lo estaba estaba asignando de esos nueve números seis a sistemas a como diríamos como sistemas médicos no que a este número tiene que ver con con el sistema más circulatorio este número tiene que ver con el sistema gástrico no este número tiene que ver con procesos y dije ah caray este entonces tiempo de meterme por ahí pero estaría interesante porque a lo mejor si funciona te saldrían relaciones como de que si andas mal en este sistema te va a afectar en este otro no no nada más en ese entonces yo digo ya no tuve tiempo de meterme ahí pero se se ve se ve interesante porque si es cierto sería una revolución no todavía a estas fechas a pesar de que pues prácticamente estamos casi 100 años adelante no de cuando esté este hombre andado con sus cosas de hecho al principio cuando estaba con los tres cuerpos no de que el físico el mental y el espiritual para para mí para estos tiempos de ella se me hacía muy obvio pero parece ser que en sus días y fue como que una revolución no y si y si le hubieran hecho caso a esta persona y lo que dijo se hubiera divulgado digamos mundialmente ahora hay culturas que ya sabían esto en los mayas y muchos los pueblos pre colombinos antes de que llegaran los europeos ya sabían eso pero bueno pero ya en el mundo moderno este si si eso se hubiera difundido se hubieran ahorrado toda la década de los años 50 60 y parte de los 70 porque mucho estudio que estaban haciendo por ejemplo en eeuu no hasta con el uso de de marihuana opioides y cosas raras no y sentidos alterados pues acá ya estaban más o menos sintetizados no como para que partieran de ahí para arriba en lugar de andar este fumándose un churro por decirlo de alguna manera sí claro sí incluso llevándolo todavía lo más eh contemporáneo podríamos hablar del tema de inteligencias múltiples que que lo podrías estar viendo desde ahí o el tema de la resiliencia o el tema de la inteligencia emocional este son conceptos que que no están explícitamente ahí pero derivan de ahí y incluso lo que mencionabas con el eneagrama el eneagrama está dividido en tres formas el de tres picos el de seis y el de nueve y el de nueve tiene una un ordenamiento de de los números de tres seis y nueve juntos y luego está el de uno eh está el de uno dos no está uno cuatro dos ocho eh y siete en ese orden y y te da un significado totalmente diferente que que de alguna manera tiene que ver con el tema personal este de las personalidades pero lo se lee de otra manera incluso lo puedes leer lo puedes leer a nivel de de temperamentos a nivel de de cómo se llaman las glándulas a nivel de sistemas como tú decías o sea tiene varias formas de leerse es es muy muy completo y dependiendo del del propósito agarras el de tres el de seis o el de nueve entonces sí sí está bastante interesante yo no lo no lo he estudiado a profundidad nada más si conozco ese contexto general eh pero sí tiene tiene muchísimo este digamos que muchísimo uso y depende pues del del método no pero sí 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 si hay hay materia para estudiar y para investigar todavía sí 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 yo yo me acuerdo que cuando lo vi en la escuela como dices tú puedes verlo así nada más a nivel básico de que hay nueve personalidades y y tú tú eres uno de esos nueve y identifícate cuál es el número que te toca y de ahí vienen cuáles son tus talentos cuáles son tus virtudes y tus vicios para tratar de evitarlos este que cuáles son tus principales motivadores por decirlo y con qué tipo de personas que son los otros ocho este con cuál te llevas bien y con cuál no y aparte de eso uno lo puede ver hasta alguien que no lo conozca puede decir ah pues es como el horóscopo pues digamos que hay cierta relación a lo mejor no tan directa pero así como en el horóscopo te dicen voy a inventar eh pero así como a mí me podrían decir ah mira es que tú eres sagitario pero con ascendente en capricornio o sea básicamente eres un sagitario pero tienes características de capricornio porque ya ya casi iba a cambiar el mes acá también no pero en los números a lo mejor te dicen ah mira sabes que tú eres un uno pero tienes características del nueve que está a un lado y tienes que cuidarte de tal número que está al otro lado no entonces está interesante y no y no es este o sea si funciona no es lo interesante para los que no lo conozcan si les recomendaría agarrarse un libro de enneagrama el más sencillito que encuentren y ya luego le van subiendo o algún video porque salen cosas interesantes porque si tienen si tienen bases o sea no es se le ocurre a alguien verdad porque se fumó un churro y se lo vendió a todos no no si si tiene sus bases si está bien estudiado y tiene mucho sentido pues o sea si tiene mucho estudio de la personalidad o de lo que hayan este en lo que se se hayan observado y está está bastante bien documentado entonces si si este pues si está recomendable para para quien le interese esa parte sí nos manda saludos extra terroroso dice que muy buen programa muchas gracias verdad que bueno que que le gusta y saludos a los demás que llegaron también y bueno si alguien este de los que están conectados tiene algún comentario o alguna pregunta o una aportación a lo mejor sabe algo más allá de lo que hemos dicho pues adelante escríbanlo y ahorita lo lo leemos al aire y este y bueno este con qué otra cosa que no hayamos dicho Ricardo este crees que tenga relación este del cuarto camino con algo del 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 coaching con con asesoría psicológica como ves pues como es más del factor humano pues si tiene mucho que ver con el tema psicológico al final de cuenta va va directamente al ser a la 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 esencia del ser humano que es el el yo y pues obviamente toca toca esa sensibilidad esa esencia y pues si el factor psicológico está muy presente tan así que que el mismo Gurdjieff era lo que lo que pretendía no que el el ser consciente y que esa conciencia fuera unificada ese era como el verdadero propósito de ese cuarto camino entonces pues va siempre dirigido al ser consciente de lo que nos está pasando de lo que estamos viviendo de hacia donde vamos de que al final pues nosotros somos ese camino porque si lo vemos en un modo más reflexivo pues el camino somos nosotros tan así que decía la vida es real cuando yo soy entonces nos invita a ser como muy conscientes de quienes somos de donde estamos y bueno ya teniendo una conciencia plena de eso pues nos lleva a ser más conscientes de muchas cosas de lo cotidiano incluso creo que llegué a leer por ahí que esto lo puede ser compatible con algunas religiones pero le voy más al método que a las religiones porque pues ahí hay hay el problema son sí sí exactamente ajá y lo que pasa es que como como lo hemos visto a lo mejor no directamente o sí o de manera indirecta pues el tema es en la parte de de por ejemplo en los en las partes sectarias o en las religiones que todo se vuelve muy muy dogmático no entonces al al volverse así pues ya pierde pierde mucho sentido y y bueno se pierde incluso hasta la esencia de lo porque se formó esa esa corriente si se escuchó ahí bien sí 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 se escuchó ok pues bueno sí este pues creo que en en resumen pues ahí está ahí está la cosa porque meternos más ya es este escarbar digo se pueden sacar más cosas pero este ya sería meterse a a a alguna interpretación o hablar de los nueve tipos de personalidades o o algo así no ahorita yo no me acuerdo de los números no sé si los tengas allí a la mano Ricardo pero por ejemplo la gente que no sabe ni qué onda con el enneagrama se dé una idea hay personalidades como por ejemplo el líder el ayudador el observador ¿no? o investigador este el este pero pero déjame el positivo ajá pero déjame explicar que que el enneagrama acá no no es en ese sentido o sea sí sí se aplica de esa forma en la parte general pero acá todo es es un tema totalmente diferente que no o sea sí tiene que ver con el ser humano pero no no tan directamente con esa parte de orientada a recursos humanos por ejemplo que es donde más lo utilizan para para crear relaciones este cordiales en o para mejorar el clima laboral que es para lo que lo utilizan este no acá es todavía un poco más profundo incluso como bien decías tiene un sentido más numérico tiene un sentido más más musical más de interpretación de la vida este de la parte de cómo los ciclos de la vida este tienen un inicio y un fin o ese tipo de de interpretación es la que le da este Gurdjieff en esta parte del cuarto camino también tiene algo de relación con la numerología porque por ahí vi que estaban explicando por decir algo es como cuando te sale un número de 10 y luego te dicen 1 más 0 se convierte en 1 te sale un número 14 por decir algo y ah no pues 1 en 4 se convierte en 5 y cosas así no si totalmente por eso te comentaba que es tanto numérico más o menos en tema de notas musical porque todo tiene una tiene una haz de cuenta que se van comunicando se van integrando y van formando y son ciclos entonces en la parte numérica también tiene una interpretación de los números totalmente este que si es 1 es bueno para los inicios que si es el número 3 o sea todo ese tema lo puedes explicar y en los temas de ciclos en general ciclos de vida ciclos naturales también se se explica con esa con ese diagrama ese diagrama así es pues bueno este no sé si tengas alguna última reflexión o comentario Ricardo una máxima una máxima o una mínima se lo bueno ajá si este déjame ver cuál del porque si básicamente pues es el como te diré en el tema del camino pues digo Gurdjieff basaba eso eso que te decía en el tema de la fragmentación y él buscaba la unificación de la conciencia entonces básicamente ese cuarto camino pues es el camino que realmente a todo nos lleva a la cima y la cima de la montaña que finalmente nosotros somos esa montaña entonces el cuarto camino nos lleva a encontrarnos a nosotros mismos entonces básicamente ese es como el mensaje así es entonces a todas las personas que les interese así como que un camino este ubicarse tener un equilibrio adelante incluso como decías tú aunque no tenga tal vez y lo dudo una relación directa cuando lo estaba leyendo eso de los tres caminos anteriores y luego este como algo unificado como tu evaluación psicológica de a ver cómo andas como tú solo con tu familia con tu salud y no me acuerdo qué más creo que salen como cuatro cosas y dije ah no pues se parece no es lo mismo pero está relacionado entonces pues sí son de los temas que pues deberían de verse a lo mejor en la secundaria en la prepa para que salieran temas útiles interesantes y que la gente sepa que está relacionado con otras cosas y que no sea algo por ahí perdido que si te va bien y tienes amigos interesantes o eres curioso te lo encuentras en la vida y si no pues nunca nunca te lo vas a encontrar ¿no? así es bien bueno pues muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí conectados si tienen alguna sugerencia de este tema o de otros o uno que quieran ver pues pónganlo por ahí y con gusto lo retomamos ahí y luego nos ponemos de acuerdo también con este Julio por ahí Julio para una colaboración y bueno pues este muchas gracias a todos este cuídense y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima listo ya ya se cortó en youtube ya estamos ya estamos solos ok si no es que veía como que se congelaba y dije ah mi internet está chafeando no pero fue nada más así como que momentáneo de unos segundos no 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 fue tan tan grave la cosa ok y pues bien este pues ya ves ahí por ahí no te metí en apuros con esto pues mira en apuros no pero al principio si te digo que al principio dije a ver estos de que están hablando y es que tú me mandaste unas ligas de esas vi nada más una pero yo busqué una por mi cuenta y como estaba el video más largo dije ah este va a estar mejor no hombre era como un como que alguien quiso hacer un documental de esta persona pero el documental se ve viejo pero por lo viejo yo pensé que iba a estar bueno y no es como es como de los años cincuentas pero como que en aquel tiempo este querían explicar las cosas de manera más poética y pues avanzaba y avanzaba el video y dije estos no me están explicando nada dije si así sigue todo dije ya valió dije no más este voy a dejar que Ricardo se aviente todo y luego ya no más le aviento preguntas al final pero ya después me encontré ya algo más aterrizado y dije ah ya 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 le entendí un poquito si y también me estaba confiando dije bueno pues dije parece que va a entrar Rodrigo como es psicólogo pues algo debe de de saber si yo también pensé que iba a entrar dije pues ya hay que nos hable de Ospensky este porque de ese yo no tenía mucha referencia pero pero bueno está bien al final al final estuvo bien lo bueno es que hoy este si si hice un poquito la tarea un buen resumen de contexto porque dije bueno es que hablar de la escuela del cuarto camino no tiene tanto sentido porque el que el que tiene todo el la razón de ser es el el fundador y para entender el concepto de la escuela tienes que conocer el porqué del del creador me voy a lanzar así ya a ver qué pasa si si pues está bien vamos a ver qué qué dice la gente ya te digo así es y cambiando de tema pues ya te digo ahí que sin querer me encontré a José Forz si si vi que andaba ahí este Forz este Sara Valenzuela uno de otro de Cuca este el de Kiosco en Kiosco este Cornelio García como que había mucha celebridad por ahí sí aunque fue muy así bien ah pues esa es una buena pregunta fíjate lo que pasa es que yo estaba yo fui a dar un curso a la siguiente cuadra a un costado del expiatorio me mandaron a dar un curso de 9 a 11 se acabó se terminó pero como era muy temprano dije pues ya que estoy por aquí pues me voy a dar una vuelta entonces fui a tomar unas fotos al expiatorio si quieres luego te las te las paso muy interesante resulta que este hay hay unas como que están celebrando un un año más de cuando se empezó a construir el expiatorio y entonces en el patio que estaba a un costado del templo no me acuerdo como se llama esa parte este pero allí tienen láminas pegadas de ah cuando se empezó a hacer cuando iba a la mitad tal yo yo no sabía que se tardó muchos años en hacerlo sabía sabía que lo habían terminado como en los 70's eso si sabía que sabía que que no era tan viejo no porque tú tú lo ves y dices ay debe ser de hace como 300 años no tampoco este fue fue lo hicieron con estilo antiguo pero fue un edificio moderno pero yo pensé que era de los 70's y parece que lo empezaron como en 1911 o 20 algo así o sea si se llevó mucho tiempo si si fue un un ratote y este y vi vi fotos y este como carteles que pusieron y algunos ya se los estaban comiendo el sol todavía se alcanzaba a ver pero les les tomé fotos este mañana te las mando con calma y y ya me si no digo como como hacer una exposición así y no las protegen si uno no las protegen y otro pues tampoco lo lo divulgan mucho porque no se comunican aparte yo era el único que les estaba tomando fotos este digo a la a la mejor el mero día a la mejor fue como en enero o en febrero y ya se pasó y todavía no los quitan pero no nos dimos cuenta así es y yo anduve por ahí este más o menos en esas fechas por enero de haber salido y mi hija le encanta andar por ahí hubiéramos pasado pero bueno si en estos días llegan por ahí yo creo que todavía les toca y son varios son como son como unos por lo menos unos entre 8 y 12 carteles si valen la pena porque ves la fotografía antigua y abajo al pie de la imagen te dice este cuando se empezaron las columnas ok cuando se puso tal cosa en una foto vienen hasta hasta los maestros canteros que le hicieron dice ahí están los canteros y saludando hay como 8 personas no viene el nombre de ninguno pero dices bueno por lo menos alguien puede decir mira ese era mi abuelito o algo si si lo reconocen estaría bien si y ya y ya me iba pero como este todavía era temprano dije me voy a meter al día al edificio de la UDG al viejito a ver que hay y llegué y y estaba hay una exposición de joyería de mujeres no sé de quién muy bonitas por cierto así de de lujo ¿no? como para que estén en Nueva York y hay una exposición de un pintor que yo no conozco que se apellida González Serrano creo que es Manuel González Serrano y hay varios este pinturas y dibujos de él este como que fue famoso por ahí entre los 50 y los 70 pero eso es todo lo que hay y este pero si me ocurrió dije bueno pues déjame ver aquí y que me quise meter al centro y ya vi que estaban ahí tomando video y fotografías y yo dije pues quién será y ya me senté y ya pues dije yo también y ya que vi el nombre ahí que decía José Forns dije ah este le va a gustar a Ricardo les tomé por ahí unas dos fotos y me esperé hasta que se acabara pero no sé por qué estaban ahí ni qué estaban festejando porque no había ninguna exposición de él a menos que la estén preparando en el segundo piso porque nos dijeron ahorita el segundo piso no se puede pasar ah bueno sí pues puede ser porque acaba de abrir un taller él él estaba en Tlaquepaque y lo sé se acaba de cambiar allá por la por la Seatle por esa colonia de allá de Ciencias y tiene un casonón con una sala muy muy grande este cuadros muy padres la verdad es que pinta muy bien este y el taller está enorme está entonces no dudo que ya tenga material suficiente para una expo el solo sí y está y vale la pena sus obras están muy bien hechas sí y cuando cuando yo llegué ya era el final pero había muy poquita gente fíjate este yo creo que los que estaban con cámaras y todo si acaso yo creo que iban como de unos seis medios de de publicidad o de periódicos nada más y había gente sentada pero de la gente sentada escuchándolo no eran más de doce personas así era algo muy muy pequeño y ya yo vi imágenes de ese evento este en instagram porque sigo a Sara Valenzuela y y ya vi que estaba ahí y a Cornelio y dije ándale estos andaban en el mismo lugar y ya vi que era el Paraninfo y y de ahí la semana pasada estuvieron tuvieron una comida todos los este roquerillos el de rostros ocultos el de así se juntaron como uno de cada uno hicieron una se reunieron para una comida y también como que traen ahí planes de hacer algo este pero no todavía no tengo información no de qué vayan a hacer o qué entonces a lo mejor aprovecharon que aquí andaban para reunirse otra vez sí y dije bueno pues ojalá si se hace algo que avisen con tiempo verdad y que sea bien difundido porque luego es lo que falla no que se hace algo pero nadie se entera sí sí ese es el el problema pero estuvo bien de hecho la última vez que lo vi a este cuate fue en Centro Magno con su mamá en el cine haciendo fila ahora sí no sé como es muy serio este no sí al final no me acuerdo que le estaban preguntando pero tenía que ver con la arquitectura este y les contestó y ya al final alguien le preguntó como de que pues en qué qué tanto le había influido la música o algo así y dijo ah no dice pues es otra otra historia dice si yo no hubiera estado en un grupo de rock dijo este dice yo soy una persona muy así muy muy solitaria no muy ahí en el rincón dice ok dice si no fuera por el grupo dice no no hubiera sido sociable no sí de hecho pero sí 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 muy ya ves que incluso viste la película de Cronos la primera de Guillermo del Toro ya ves que el aparato ese como el mecanismo lo diseñó este cuate José Force hizo esa esa pieza entonces sí tiene mucho talento ah bien fíjate ya con después de tanto tiempo hasta una copia de ese mecanismo yo creo que lo vendería por una buena lana ¿no? hasta el puro boceto de imagínate que estuviera el plano el diseño si cuesta una lana y si se mueve como en la película porque a lo mejor fue ficción ¿no? pero ya ves que le dabas como cuerda se abría y luego se cerraba sí no funciona así es de cuerda hace todo eso sí está bien hecho a mí me sorprendió yo no sabía quién lo había hecho me puse a investigar y ya en su momento supe que era de él dije órale ah está bien también también tienen ahí una exposición como de dos salas de pintores antiguos y sus casas donde vivían en fotos y en maquetas y está Diego Rivera y y otros dos de la época pero las maquetas están muy bien hechas ya se me busco rápidamente les tomé foto y video ahorita te mando una para que la hecha sin moda y qué tal Ricardo cómo va el negocio pues ahí vamos sí sí hoy esta semana estuvo bastante interesante porque con una aseguradora este logramos abrir tres zonas o tres regiones y se soltaron y y va bastante bien y la siguiente semana espero este tener una reunión con una con otra empresa para ver si podemos abrir otras otras zonas y también este que nos ayude a a pues obviamente a reemplazar al que se va ajá y pero sí yo creo que sí lo vamos a lograr no más que sí como todo tiene su reto y y hay que ser muy creativo en esto ahorita te estoy mandando un un video como de 19 segundos de una de las maquetas lo mandé al grupito de ideas para videos sí ahí está mañana con calma te mando las demás pero están bien hechas de madera no sé quién es ah no me acuerdo pero pero sí sí están están buenas sí se ve bastante bien mira ahí va otra ahí va esta otra que te estoy mandando ahorita es una casa de tres pisos no me acuerdo si esa sí era la de Diego Rivera este se supone que están aquí o están en Ciudad de México donde la mayoría creo que en Ciudad de México este y son casas así como entre los 50 y los 70 pero están interesantes porque eran sus casas no era donde pintaban entonces de repente son casas por dentro muy espaciosas y con unos ventanales muy grandes ¿no? para que entre el sol entonces se ven se ven bien sí esta está más tardadita porque es de es de 33 segundos pero ahí ya va como la mitad ok pero sí 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 vale la pena ahí meterse para ver qué qué hay y y las exhibiciones son gratis sí eso es lo lo peor del caso que te digo que no las comunican para que la gente visite al final si te piden una cooperación pues lo que tú quieras pero pero pues está bien la verdad es que sí sí vale la pena y casi no si no estás ahí al tanto no te enteras de lo que viene no vienen se van nadie supo sí sí tienes que estar más bien ahí atento a ver qué hay ahora estoy bien sí esa casa está interesante luego le das la le echas el ojo ahí a ver qué tal sí sí y también vienen los planos ahí le ponen los planos de la casa por ejemplo para los arquitectos yo creo que sí vale la pena que se dieran una vuelta ¿no? sí sobre todo los digo hay una hay un movimiento que se llama Momo Momo GDL y es de arquitectos esos de seguro sí saben de este de este proyecto y todo porque de hecho ellos han detenido ahí por donde está la de López Cotilla como de Américas hacia Chapultepec a dos cuadras ya ves que hay un edificio así como medio raro así como con salidas o sea la arquitectura está media extraña no sé si te has fijado que antes era una agencia de de viajes antes de Gandhi ya lo iban a derrumbar ya lo andaban este por dentro ya lo estaban este destrozando y estos chavos pararon la obra porque es de un arquitecto reconocido pero la ignorancia de de los de los y ya lo detuvieron y luego andaban tumbando una casa que era de creo que esas llegaron a tumbar de de este barragán de las primeras que hizo así con todo ya andaban en la fachada en la máquina y no bueno fíjate en lugar de si supieran en lugar de mejor cobrar para que entre la gente y conozca pues sí exactamente pero bueno así así está la ignorancia aquí todavía muy bien pues ya está entonces mañana te paso el video sí muy bien muchas gracias a ti buenas noches que descanses igualmente Alejandro que estés bien nos vemos